Hola amigos y amigas de Essons, estos auriculares que ves aquí me han dado una de las grandes sorpresas de los últimos años. Me han costado 16€ en Amazon, llevan liderando el top de ventas, son top 1 en ventas desde hace meses y después de haberlos probado a fondo me he dado cuenta como realmente son unos auriculares bastante particulares porque a un 30% seguramente de las personas que lo prueben digan que son los peores que han escuchado en su vida y por contra el 70% restante dirán que ha sido una de las mejores compras que han realizado nunca. Es bastante raro esto que te estoy diciendo pero te lo voy a explicar a fondo el éxito que tienen. Comenzamos. De verdad, que raro es hacer una review de unos auriculares que realmente no tienen marca. Este es el típico producto OEM desarrollado y fabricado por una superfactoría en China que los produce como churros para que tengan un coste mínimo. Y lo normal es que vaya un representante de una marca a esa factoría y le diga mira pues quiero no sé cuántos miles con nuestra marquita, con nuestro propio packaging, con nuestro propio empaquetado y nosotros nos encargamos de la distribución, nos encargamos del marketing, etc. Eso sí, aunque no vas a ver la marca por ningún lado estos auriculares se venden como si fueran V2TOS que Amazon pone como requisito que digamos haya obviamente un vendedor detrás con una marca. Pues esta es la marca que se supone que los venden pero lo único que tienen realmente en su configuración es un modelo que es el A90 Pro que es lo mismo que te aparece cuando vamos a conectarlos por Bluetooth. Y mirad, realmente es súper interesante que nos quedemos con esto de los A90 Pro porque si buscamos en Alibaba que es la red de distribución que digamos pone en contacto a empresas chinas con empresas de fuera de China para comprar al por mayor si ponemos este modelo nos encontramos como estos auriculares se venden por aproximadamente unos 12-10 dólares la unidad si se compran en tandas de 1000, 2000 o incluso más barato si se compran más dispositivos todavía. Por lo que realmente haceros una idea de cuánto puede costar producir esto, ¿6 euros? A mí me costaron en las semanas de Black Friday de Amazon 16,99 euros pero ojo que aquí viene lo más interesante todavía. Si metemos el precio de estos auriculares o el link de estos auriculares en camel 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 que nos dice un histórico del precio vamos a ver como nunca ha bajado de 29,99 euros. Y es que incluso el fabricante dice que estos auriculares originalmente cuestan 59,99 y están rebajados a esos casi 30 euros. ¿Cuál es el truco de todo esto? ¿Por qué digamos no hay variables? ¿Por qué no baja si a mí me costaron 16 euros? Pues básicamente porque usa una cosa de Amazon que hay abajo y es un cupón que podemos coger para y en función de la fecha va variando, va bajando, va subiendo y de esta manera siempre acaban dando al usuario la sensación de que están comprando un chollo un dispositivo muchísimo más barato que realmente cuesta 59,99 euros que los tienen rebajado a 29,99 pero que encima lo vas a poder adquirir por en torno a unos 21, 22, 16, 17 euros es lo más bajo a lo que normalmente suele estar y aún así el vendedor le saca beneficio para que veáis. Pero con esta estrategia tan rara que nos siguen otras marcas como Sony, JBL, Apple, Huawei, etc que venden millones de auriculares al año ¿Cómo han conseguido ser top 1 de ventas en España? Como os digo desde hace bastantes meses pues mirad es interesantísimo el título que le ponen como veis no hay ningún tipo de marca sino que ponen auriculares inalámbricos Bluetooth 5.3 con HD micrófono Hi-Fi que es básicamente alta fidelidad en inglés High Fidelity son digamos el acónimo de esto Estéreo, pantalla LED, reducción de ruido 13 milímetros de controlador dinámico IP7 impermeable, 36 horas, cascos negros este negro porque además lo hay en diferentes colores la marca pues eso, ni aparece pero lo que a mí más me llama la atención y por lo que estos auriculares al final me han sorprendido viendo digamos la estrategia tan burda que siguen para vender más es que lo venden como si fuera de alta fidelidad cosa que no lo son y que tiene por ejemplo un micrófono HD o que tienen reducción de ruido obviamente estos auriculares por el precio que tienen y ya os digo el precio de producción 6 euros o sea obviamente no tienen nada de esto sin embargo te lo están metiendo en el título ¿para qué? para posicionarse mejor cuando una persona busque directamente auriculares inalámbricos bluetooth le va a aparecer y van a ver claramente como en el título aparecen esas cualidades de este producto que además cuesta apenas 20 euros y rebajado y es que es eso, después de haber probado decenas de auriculares viendo digamos a lo que me enfrentaba a los juegos de trilero que hace el vendedor con estos auriculares me esperaba que fueran una castaña monumental pero aquí viene el pero realmente ¿no? olvidándonos de todo esto que te he contado que es importante los auriculares realmente en la caja es de baja calidad es un plástico de baja calidad es algo guay que tiene aquí este indicador LED con la batería que le queda restante en este caso son 55% también cuando lo pones a cargarte aparece así como que está cargando cada uno de los dos auriculares la bisagra es bastante malilla o sea la calidad no podemos pedir que sea gran cosa y esa es una de las cosas importantes que tienen estos auriculares y en los que al final si te pones a mirar en la review muchos le encuentran ciertas pegas pero dicen oye por el precio realmente ¿qué pega le voy a poner? y es que son muy baratos, eso es indudable y los propios auriculares son tipo Airpods de segunda generación tipo Huawei Freebat 4i la verdad es que bastante estándares en tamaño, en forma también cómodos al final para la gran mayoría de orejas para tenerlo en deporte y tal yo siempre os lo digo y es real la morfología de cada persona en el oído es diferente aunque te viene con diferentes gomillas bueno pues puede que lo que para mí es cómodo a la hora de llevarlo puesto para correr y que no se me caiga para ti no ¿no? pero son bastante estándares en este sentido la construcción es correcta como pega eso sí deciros que no tiene ningún tipo de botón para emparejar y quitar sino que todo se hace aquí desde los propios auriculares es un poco raro y lo que es el propio LED que os había comentado realmente se ve muy tenue de día prácticamente ni se nota pero vamos con lo que me parece todavía más interesante de estos A90 Pro por llamarle de alguna manera y es eso que te comentaba en la intro de que son unos auriculares que al 30% más o menos de personas no le va a gustar y al 70% les va a parecer la mejor compra que han hecho en su vida por 20 euros ¿y por qué digo esto? pues porque son unos auriculares que suenan muy fuertes en volumen hasta el punto de decir no sé si lo sabéis pero la Comisión Europea igual que le dijo a Apple oye cambia el cable Lightning y pon cable USB-C y han tenido que hacerlo ellos tienen unos estándares para digamos que no haga que los auriculares sean insanos a nivel de que nos dejen sin audición durante un larguísimo periodo de tiempo escuchándolo a más decibelios de lo que deberíamos entonces le pone un límite y por eso como curiosidad los auriculares que compramos directamente en AliExpress que no tienen certificado de la Unión Europea o de la Comisión Europea suelen sonar más fuertes que cuando los compramos en versión global ¿no? esto es un dato curioso y que no todo el mundo sabe estos auriculares tienen ese certificado de Comisión Europea porque si no no se podría vender de forma oficial aquí en España en Amazon pero yo sospecho de que lo que es el volumen está ciertamente más elevado de lo que realmente debería porque suena muy muy fuerte si lo ponemos a tope quitando esto que sé que es algo que mucha gente va a agradecer de hecho es una de esas cualidades que sé que le va a gustar a ese 70% de las personas son unos auriculares que están muy pensados para escuchar música urbana que es al final lo que escucha la gran mayoría de gente a día de hoy para el gimnasio para ponerte tus beats para correr si te pones yo que sé rap, música urbana como decía reggaetón yo que sé lo que puede estar en el top 50 a día de hoy a nivel mundial o a nivel España son unos auriculares que funcionan muy bien que tienen unos bajos que a mí me han sorprendido porque son bastante potentes ¿qué pasa? que esos bajos al final lo que llevan como contraprestación es que están enmascarando quitando otras partes digamos si esto es la frecuencia total de sonido la parte de bajos estaría más elevada en cuanto a potencia pero contrarrestaría la parte de medios y la parte de agudos o la parte de altos que a pesar de que obviamente lo vas a escuchar no tienen prácticamente ninguna ganancia no suenan bien y esto hace que si vamos a escuchar un género donde no primen esos bajos vamos a tener muchísimas lagunas a nivel de sonido y no son unos auriculares ni mucho menos de alta fidelidad que para esto tienen que tener también un certificado que lo certifica porque hay una asociación que hace esto a nivel mundial y ojo que en sí no estamos hablando de la gama de precio sino simplemente el hecho de que no se puedan ecualizar porque no tienen ningún tipo de aplicación con la que podamos hacerlo y vengan preecualizados tan mal entre comillas hombre es que no hay por dónde cogerlos hay auriculares de más o menos este precio que van a tener bajos menos potentes pero que por lo menos se pueden medio ecualizar que están mucho más planos vale y desde micrófonos directamente en una situación de estrés simplemente decirte que estos auriculares aunque en este caso no era digamos mucho dinero pero tanto estos auriculares como el 90% de los dispositivos que traigo por el canal los compro directamente con los ingresos publicitarios que genera por lo tanto sería maravilloso que te suscribieras y le dieras a la campanita para apoyar a este proyecto vale vamos con la calidad de los micrófonos para llamadas ahí tenéis un tema pues esta es la prueba de los micrófonos supuestamente HD no son así ya os lo digo pero estamos en un ambiente donde no hay prácticamente ruido en una sala cerrada porque he hecho esta misma prueba con muchos coches pasando en una avenida concurrida y lo siento es que no se escuchaba absolutamente nada o se me escuchaba muy muy mal por lo tanto bueno si os podéis hacer una mejor idea de cómo podríais usar estos auriculares para hacer llamadas eso sí en un entorno tranquilo en cuanto a la latencia deciros que realmente no he notado que sea grande tampoco es la más baja que me haya encontrado la latencia es ese efecto por así decirlo o lo que tarda en llegar el sonido desde el dispositivo en el que lo estamos reproduciendo aquí como tenemos una calidad bastante ínfima pues no solemos tener ese problema tenemos Bluetooth 5.3 y ya para acabar comentaros el tema de la batería vale que si bien es verdad que lo ponen como algo destacado el hecho de que tenga en torno a unos 30 30 y poco de horas muy 30 y poco de horas entre los auriculares y la propia caja de carga lo cierto es que los auriculares dan en torno para unas 5 horas aproximadamente ¿no? de batería y es algo que si bien es verdad no está mal porque tampoco está mal no podemos decir eso la verdad es que tampoco es la mejor autonomía incluso en su gama de precio del mercado nos encontramos con otras opciones que por más o menos el mismo rango de precio tienen 7 horas 8 horas 9 horas de autonomía a mi por ejemplo los Realme Buds 3S son unos auriculares que me gustan mucho que más o menos están por este precio y Realme también tienen unas muy buenas opciones y Redmi también tienen unas muy buenas opciones por parte de Xiaomi hay SoundSpeed también y la cosa es que con estos auriculares se me genera la mayor duda que es la calidad que va a tener pasado un tiempo y la degradación de la propia batería porque es lo que os digo o sea no me cabe duda de que los productos de Realme los productos de Xiaomi etcétera tienen también un coste muy reducido pero es que os digo de nuevo estos auriculares ha costado todo 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 fabricarlo apenas 6 euros menos incluso es imposible que nos den unos estándares de calidad mantenidos en el tiempo importantes entonces para deciros esto con conocimiento de hecho obviamente tendría que hacer una review de tras un año no puedo hacerlo ahora por términos temporales pero es algo que yo me plantearía si quisiera comprarlos así que nada no obstante como os digo es que por 16 euros estos auriculares lo que dicen muchas reviews poco más se le puede pedir e impresiona incluso la parte de abajo si lo quieres para ese género de música tan solo para ese género de música que te he comentado así que nada si tú los tienes si tienes cualquier pregunta si tienes cualquier opinión sobre ellos me encantaría que la dejaras por ahí abajo para hacer más rico todavía este vídeo y más interesante para que la gente vaya ahí a buscar también las opiniones y las experiencias de otras personas que lo han probado te agradecería como siempre un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas un abrazo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!